Pues ahora sí que se ponga a trabajar en lo que debe y que asuman las consecuencias de sus actos. La verdad es que yo no tengo nada que ver, no sé ni a detalle cómo están esas acusaciones, esa sentencia. Desconozco, pero si la cometió, pues que cumpla con la sentencia. Que le pida disculpas públicas, yo desde aquí estoy trabajando para eso, para que se sancione a los violentadores políticos de género y pues ojalá cumpla, de verdad. Y decirle a este muchacho que desconozco hasta su nombre porque no lo conozco ni de manera personal, lo vi en una lona el otro día, el 8 de marzo, también como violentador. Me imagino que pues hacen equipo, machitos, defendiendo a machitos. Entonces, pues decirle que se ponga a trabajar, que ahí convoque, por ejemplo, a su partido siquiera para que vaya a sus marchas.